Buenos días, buenas tardes, buenas tardes a todos, hoy no amanece, agradezco la presencia de todos que hablan de ustedes a esta 24ta sesión de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales para el periodo constitucional 2021-2024, en fundamento en los artículos 57 y 58 y demás relativos al reglamento para la adopción interna de las sesiones del Ayuntamiento Posicional de la Comisión de Edilicia, a lo que en este momento estoy enviando al Secretario Técnico para verificar la existencia de todo un legal. Adelante. Sí, claro que sí, regidor como lo indica, paso a nombrar esta existencia, regidor local de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Posicional de la Calixta, bienvenidos una vez a todos, y yo gusto verlos aquí en la Comisión. ¿Es cuánto? En consecuencia se declara como un legal para sesionales, se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas, las 11 horas me lo hicieron la 1 de la carga con 13 minutos, del día 16 de julio de 2024, y pasando al segundo punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico de Lectura el orden del día propuesto para someterlo a consideración de los presentes. Sí, regidor, gracias. El orden del día que se propone para el día de hoy es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de forma legal de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación de la misma. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha, el 11 de junio de 2024, de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia. Número 5, asuntos varios y por último, señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Una observación, si vamos a su materia definitiva, tendría que estar en el orden del día y no se importa. La propuesta sería que recoyamos... En el orden del día para poderlo... Para poderlo... Así es. Entonces como número 7, sería... Sí, tendría que ir antes de la lectura de correspondencia. La lectura de correspondencia, todos los recorrentos. Los recorrentos son todos varios, ¿no? Así es. Hasta antes de 100 años. Que sería el número 4 y recorremos el numeral. Y el número 4 sería... Lectura de análisis. Lectura de análisis. La aprobación, los desechos del acuerdo número 1091, que tiene por objeto estudiar y analizar, llevar a cabo en la fase Sigualdíquil, en este municipio de Tulará, el día de la adopción, esterilización y vacunación de las mascotas. Así mismo... En cuanto a la investigación de la inhabilitación... Entonces... Sí, pues... Sometemos a votación la modificación del orden del día por el dictamen que tenemos ahí. Si están de acuerdo, puedo preguntar su mano. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, entonces queda aquí el cuarto punto del orden del día. Gracias. Gracias. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo en el orden del día propuesto o lo manifiestan levantando su mandato. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y en su caso, aprobación del acto de la sesión anterior de fecha 11 de junio del 2024 de la Comisión Edilicia del Servicio Público Municipal, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual, si están de acuerdo, les solicito a los casados levantando su mandato. Aprobar la dispensa de la lectura de dicha acta antes referida de los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular por tal motivo de su pido, lo manifiestan levantando su mandato. Gracias. el siguiente punto es pasando al siguiente punto del orden de vía es en relación al itamia y acuerdo municipal por el izquierdo es 1091 de recesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 2 de mayo de 2024 es para su aprobación lo sumatemos con votación yo tengo el sumatimiento del dictamen en los puntos de acuerdo del dictamen en los puntos de acuerdo en el primero se habla del día de la adopción la civilización y vacunación que es básicamente el origen de la propiedad de su momento Nayib pero se mete el término de lo del día del perro que a lo mejor ustedes trataban como de empatar la fecha con lo del día del perro pero no tiene que ver nada con el origen de la iniciativa porque Anahíl siempre hablaba de mascotas y animales no específicamente de un animal entonces atendiendo a eso creo que tampoco la fecha estaría bien y si se atiende a lo de animales y mascotas tendría que ser el 4 de octubre que así es como lo determina la organización mundial de protección para los animales y a modificar esa redacción es el primero y ponerle de lo que se trata es salvar la iniciativa de la compañera que es muy buena poner que lo que corresponde a esta administración se pueda hacer en agosto como algo así lo plantearon ustedes pero que en lo sucesivo quede institucionalizado como el 4 de octubre sin las instituciones como lo marcan las autoridades de las instituciones no organizan por internacionales pero para allá en lo sucesivo tratando de salvar la propuesta de Anahíl eso sería en el primero quitarle y ponerlo en lo sucesivo va a ser en la fecha que corresponde y en el segundo poner que aparte de que se está dando la facultad a la arquitectura de salud de control animal y que lo haga conforme a sus posibilidades como bien lo dijeron en la opinión técnica que también se dedique a realizar las gestiones para realizar los convenios con asociaciones como también Anahíl lo mencionaba o las instituciones académicas ella no lo mencionó pero podemos salvarlo porque a lo mejor ahorita estaría complicado hacerlo con organizaciones pero se puede ampliar a que sean también instituciones académicas y además porque no se estaba contemplando ese punto que ya de origen así marcaba la iniciativa el hacer convenios y lo faculta le decíamos a Janos que en el artículo 4º de la ley de salud del estado de Jalisco el ayuntamiento puede realizar convenios con la misma secretaría con el mayor estado y con las instituciones que se tenga que coordinar y déjenme revisar si hay otra hay nada más de algunas modificaciones si le pueden hacer ahí unas firmas porque trae errores en los nombres de los regidores creo que ya se corregó si bien si gusta se ahorita que las correcciones que sepamos que nos las planteen los fundamentos los platicamos en un momento la forma y la idea de la regidora que está recanalizada sin embargo pues tenía sus puntos para poder fundamentar bien este acuerdo municipal así como lo manifiesta la regidora y aparte la primera era el tiempo ya como que no nos dábamos tiempos con las fechas y eso ya estaba así como muy ¿qué hacemos? a ver pero yo por ejemplo aquí en el acuerdo municipal en donde dice primero es procedente y se aprueba llevar a cabo el día de adopción esterilización y vacunación de mascotas en la plaza sigo el fili de nuestro municipio el día 26 de agosto de cada año por ser el día del perro creo que en donde ella establece bueno ella primero pone en el punto de la iniciativa llevar a cabo el día de la adopción y esterilización y vacunación de mascotas pero si lo tomamos con la fecha que se está poniendo yo a mí me parece el primer punto del acuerdo porque ahí estás enlobando el día que está pidiendo que sea el día que es del perro y que es que es que lo del día del perro no viene en el acuerdo de Anaís esto lo pusieron en el dictamen pero no viene en el acuerdo de Anaís y aparte se tendría que modificar el lugar porque la opinión técnica de salud y control animal nos está diciendo que no se pueden trasladar porque con los recursos que cuentan tienen que ser en su área y en sus instalaciones la esterilización perdón la esterilización no pero podíamos entregar fichas para que se fueran programando lo de vacunación y lo demás sino que si se puede realizar en la plaza establecerlo también entonces porque aquí queda generalizado y yo entiendo que todo se va a realizar aquí en la plaza entonces nada más sería como acotar qué cosa sí o como el área lo determine pero si establecer que tal cual como se planteó en la plaza todo no se podría llevar sí, no porque no se puede cambiar los módulos para hacer una esterilización en la plaza entonces sería eso y lo del día del perro pues es que no viene en el acuerdo yo por eso les proponía lo que dice aparte hay muchos días ahí nosotros estábamos viendo y había varios días se especifican varios entonces así como que también no hace una fecha exacta ni eso hay varias fechas es que igual puedes encontrar esto pero yo creo que deberíamos de tomar independientemente de las notas lo que hay si se meten a la página del gobierno de México ahí te dice qué secretaría con qué organizaciones mundiales cuáles servían que no lo harías sí, seguramente gracias ayer pues les dejamos a platicar conmigo a él que estaba docente de mi condición y le me di cuenta de ese punto entonces ayer platicé con él y le dije que es necesario hacer mesa de trabajo para nada más llegar y terminar sin problemas entonces luego hacer es hincapié hay que hacer mesa de trabajo para ya definir bien el detalle para que no haya ningún problema ambas tienen razones entonces por ejemplo hay que hacer una mesa de trabajo y ya lo lo establecemos exactamente por favor les pido hay que hacer mesa de trabajo para pedir indicarme pero aquí lo ven en cualquiera si salen en carrera entonces salen bien por favor gracias únicamente una mesa de trabajo convocando a saludos humanos y a saludos humanos y a saludos humanos ¿sí? muy para eso sí, pero está bien creo que la propuesta que hace en el que yo no sé si está muy de acuerdo en eso sí siempre vamos a hacer las observaciones claro así es eso es para cualquier inquietud o comunitar que se pueda aunque mejora esto tiene razón la cuestión que tiene para hacerse los medios para poder suministrar esos requisitos que hay que porque va del protocolo incluso creo que nos quisimos acercar una vez más pero por los tiempos de la requeridora la ley quisimos extraer cuál era la idea así general en la cual estuviera porque si viene un poco ambigua y generalizada en el sentido por eso quisimos hacerlo también por los tiempos de la administración y por eso la vez el trabajo para solucionar cualquier cosa efectivamente y así ya que llegan para volver a probar el tanque en 12 minutos lo vas a probar ¿verdad? y de verdad una cosa es es muy buena la idea la iniciativa es muy buena entonces hay que enriquecerla ¿sí? sí lo que yo observo en algunas iniciativas es que se suben al pleno pero sin un soporte de estudio o con algún proyecto algo que yo vi que yo veo también cómo se puede solucionar porque nada más a veces no las mandan ni no tenemos no tienen ni pies ni cabeza vamos a decir esterilizamos los perros pero contamos con recursos vemos ya yo siento que a veces también falta mucho de parte de nosotros como refiores digo me incluyo también fundamentarlo fundamentarlo y tener ya una propuesta aparte de la de ver la necesidad que tiene la población o que tiene o que tenemos la necesidad pero también una forma una propuesta de solución a los problemas porque así nomás pues así como que a veces no no nos da en general si me permite otro comentario si bueno lo que respecta mi comisión hice un comentario y quiero hacerlo aquí si todos lo permiten nosotros nada más somos facilitadores de las cosas no somos ejecutores entonces necesitamos claramente hacer las consultas para tener un criterio que pudiera evitar el dictamen no somos ejecutores mucha gente que es fácil hacerlo como es que esto parece sencillo pero muy sencillo son varias instancias y tenemos que consultarlas entonces esa es la dificultad que mucha gente cuando dicen te mandan ahí los incentivos muchas y tú tienes que mandarlas para poder darse seguimiento y no se molestan porque oye mi este pues bueno hay que estar pero por qué porque hay gente que en mi caso llegan y piden la calle por la novental x y le dejan y no llegan el dictamen oye que pasó pues dime si el dentista es en mi calle pero que servicio le quiere enterrado o alcantarillado cuántos metros y el mismo lo que pasa con nosotros por el tiempo vean ahí pues si se entiende bueno sí quemaropa quemaropa pero necesitamos organizarnos gracias yo creo regidor político este no no creo que la iniciativa esté ambigua pero que fue muy concreta y más bien en el dictamen no se tomaban en cuenta algunas cosas que ella sí estableció y que incluso en la opinión técnica salud animal nos dice sí sí puedo y puedo con esto y con esto no eso también es muy bueno porque eso te ayuda a dictaminar si a favor o en contra entonces yo creo que yo no le veía problema lo que sí me gustaría también que modificaran es que se tome en cuenta el documento completo de la iniciativa de ANAIL porque se toman nada más extractos también tendría que ver mucho de formas pues nosotros procuramos poner el documento completo del DEL o la proponente para que inclusive sea más ententible el dictamen y que podamos ver qué palabras son los de DEL pero que no vienen en el origen de la iniciativa entonces nada más igual ahí se los dejo de la vez otra cosa mucho mensal yo por ahí en meses atrás hice una iniciativa para modificar el reglamento de salud animal que todos los dos probamos yo quisiera que pudieran ver a lo mejor hay cosas sustantivas también que se pueden acomodar esto sea más fácil y más completo eso lo sugiere como comentario nos llevamos la tarea para checarlo más ahí está y hay cosas que también coinciden con esto y que va a fortalecer esto va a fortalecerlo porque está todo animal se realiza no el perro también es el animal general gracias ¿dónde nos quedamos? en en digo en votar el el acuerdo votar el acuerdo así es pero si se ve en una mesa de trabajo se ve en una mesa de trabajo ¿dónde se va a votar? se regresa no se va a votar entonces ahí ya está votado el punto 6 7 quedaría ¿sí? los puntos varios quedaría los puntos varios ¿este es el punto? sí continuando con los trabajos y pasando al cuarto al quinto punto sería el punto el punto del orden del día el cual consiste en la lectura de correspondencia de asuntos de competencia de la formación de la iglesia y el uso de voz al secretario técnico Eduardo García para que informe lo que dice la correspondencia que ha llegado de la Secretaría General fueron también los acuerdos que quedaron ya pendientes que teníamos desde un poco antes de que ustedes salieran los vamos a tener que retomar una vez más que es el el punto de acuerdo número 964 aquel que se suspendió por el motivo del previo de las elecciones recuerden que fue el nombre de la plaza de la grana cambiar la de la recuperación fue una y otra que también subió el síndico en su momento el acuerdo 1066 de abril de 24 que fue también cambiar de nombre del parque ecológico de los artesanos que está en el cerro de la reina cambiarlo por parque ecológico de la familia es el 1066 que a ustedes también se les permitió vía Secretaría General el primero es en el 964 que ese sí lo alcanzamos a analizar nosotros yo comenté y decía que se hiciera una encuesta en relación al tema de la plaza de la colonia Jalisco hacer una encuesta ya le solicitamos a la directora de participación ciudadana nos haga esa encuesta para también obtener los elementos ahí a ver cuál es la opinión de ellos y a poder dictaminar no podemos dictaminar así a recatarla también entonces ya la solicitamos se les entregamos para que digan como se hizo era eso si mal no recuerdo revisar el nombre exacto que tiene la plaza de la colonia se quedó también de platicar con el reglador para ver qué fundamento yo en el punto muy personal dicen que se hace costumbre ya para quitar un arreglo de 25 o 30 años yo lo veo muy difícil y además socialmente no causa la culpa no es política sino socialmente sí el sentido de pertenencia de lo propio que tendrá el tiempo que tendrá el derecho sí todos sabemos dice en plaza Jalisco ya sabemos dónde está al igual el acuerdo 1066 que tiene por objeto el cambio de nombre del parque ecológico del circo de la reina que así lo conocemos todos del circo de la reina también viene en el sentido actualmente se llama parque ecológico de los artesanos oficialmente ¿es el que estaba? sí ¿es el que estaba? sí porque el de la reina se dijo sí entonces entonces ese también es el que también lo vemos así como un poco difícil viene en el mismo sentido ¿no? que bueno ¿cómo lo vamos a dictaminar ese que se? vamos a hacer una socialización pero pues ahí viven pocas gentes también ¿cómo? ¿con qué se puede? yo estuve platicando con gente del colectivo de que no es el cielo de la reina y ellos me comentan pues igual igual que yo que no debe de ser el cielo de la reina ni de los artesanos ni de los orígenes ese es el origen también estuve platicando con la comunidad de indígenas de aquí en Tonalá y bueno también esas son gentes que representan el municipio que tienen autoridad entonces solicitarles por escrito que nos den su opinión para poder dictaminar o hacer otra mesa de trabajo que invita colectivos para que tengas un soporte para esos dos temas sí o no sé que opinan las compañeras sí es que ahí creo que va a estar todavía más explicado que no es el disco porque ya entran los colectivos entonces y aparte volvemos a lo mismo igual es que es el mismo asunto de competencia o sea cuál es tu argumento de por qué tendría que cambiar el nombre y para poder que la gente te lo ponga pues yo no lo comentaba al principio es que no los mandan así nada más o sea vacunen los perros cambian el nombre cambian el nombre a la calle lo que decía en vez de la calle no saben cuánto es una comida sí en el caso de la del sitio no desconozco cuál sea como el motivo que lo originó en el caso de tocar pues ya sabemos no se le cuenta pero pues sí habría que ver como por qué como que no hay un motivo real un sustento o algo algo de peso para poder cambiar perdón perdón el fundamento de yo creo que en el tema del parque ecológico debemos de ser muy cuidadosos y yo creo que lo más conveniente es que se presentara en desecho porque tenemos la situación de que el parque es ecológico en sí y no es de nosotros entonces si llamamos a colectivos y hacemos una mesa de trabajo pues la verdad siento que no sería nada conveniente para el municipio y para nosotros porque ni siquiera estás en posibilidad y con eso lo desechas pues no le hiciste nada no metiste a busques urbanos pero y en ese sentido se puede decir hay unas situaciones que precisamente para fundamentar esto la primera el síndico Margarito en su momento argumentaba pues de la familia por eso ese es el único argumento el otro bueno yo afortunadamente en ese momento fui integrante del colectivo defendemos el cerro de la reina y bueno sabemos que los socios se consumen y por último pues este es un espacio de autoridad de representación popular entonces se puede desechar así con ese argumento yo creo que sería lo más para todos que se vayan en este hecho porque no es de nosotros porque tenemos una razón unificada para que no no es de nosotros no es de nosotros cambiar el nombre a algo que no es de nosotros así con ese argumento es su soporte y lo apoyado no es de nosotros es la verdad que ya no hacemos un documento si bien entonces se somete a vocación ¿está desechando? sí ¿está desechando? no no es que es la comunicación de civil no tiene es que no es la comunicación 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 la única que se se plantea y ya para el próximo estará la necesidad está bien ¿está bien? ¿está bien? vamos a terminar lo que sí puede hacer es que se convocan para mesa de trabajo para el dictamen de Anaís también se pudiera de una carta revisar que ya quede que se se evoca una vez ese trabajo en el tema para poder dictaminar la la siguiente o sea aprovechar la misma de ese trabajo cuando pasó las cuestiones políticas ya bajaron los parámetros y a lo mejor hay tanto interés en modificarlo así de punto de vista ¿no? sí puede ser ya sea la cuestión de comentarlo bueno pasamos al quinto punto que tiene que ver con los asuntos varios ¿tienen algún asunto varios que tratar? no no ningún asunto vario entonces y continuando con el último punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión se le informa a los presentes que se deja abierta la fecha para la próxima sesión de la comisión la cual se dará a conocer previa convocatoria por escrito muchas gracias a todos por su participación siendo las las tres horas con treinta y nueve minutos el día 26 de jubil de 2024 vamos terminando la sesión ordinaria de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión muchas gracias a todos sus presentes también por acompañarnos gracias agradecerle su colaboración que hoy ahora estuve